El estudiante de la normal Aguilera, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades educativas, secuestraron automóviles de gobierno por falta de becas, señaló el secretario general Miguel Olvera. Efectivamente tienen presencia en la carretera Durango-Parral, los jóvenes de la normal Aguilera. Sé que estarán teniendo ya una reunión en este momento, o en un ratito más, con la Secretaría de Seguridad Pública, perdón, con la Secretaría de Educación, para revisar los pendientes, que tengo entendido tiene que ver con unas becas para algunos alumnos. ¿Pero si están secuestrando vehículos? Tenemos reporte de que sí, hay algunos vehículos de instituciones gubernamentales que están reteniendo, y que seguramente sea parte de la negociación de las próximas horas su liberación. ¿Cuántos? El reporte que tengo es alrededor de 5 o 6 vehículos. ¿Por qué es dependencia? Es salud, desarrollo social, entre otros. Así es. Dijo además el secretario de gobierno, Miguel Olvera, que en las próximas horas la Secretaría de Educación resolverá esta situación, informa para HP Marfín Saúl Ceniceros.